¡No toquen! ¡No toquen! ¡No toquen! ¡Que se le vea la cara! ¡Amenazando! ¡Amenazando! ¡Deja que salga! ¿Listo? ¿Saliendo? ¿Ella ¿Y el quién? ¡Yo estoy amiguita! ¡Ellos están libres! ¡Me quedo, mi cariño! ¡Hieres, verga! ¡Tengo que estar detrás de vender en mi cielo, ¿no? ¡Te gustaron! ¡Quién es muy bien!